...sobre la presentación, entonces usted tiene que volver a presentar. No tiene que volver a presentar el 3 de 2009. O sea, la presentación, como dicen en inglés, para el rey, sobre el rey. O sea, por eso los Estados han hecho presentaciones parciales. Esa presentación parcial es sobre un sector más y va a ser más adelante que la otra prueba será antes del 2009. Ni Irlanda, ni ninguno de los que ha hecho una presentación parcial. El Reino Unido se ha dicho que va a ser otras presentaciones, no Antártida, pero otras antes del 2009. Pero el criterio general, no está en la convención, es escrito. Pero el criterio general y lo que la convención ha aceptado es que una presentación parcial pareciera que es para el reloj, en cierta manera. O sea, no hay que presentarla. De todas maneras, por ejemplo, Argentina lo va a presentar en el 2009. No hay ninguna ventaja, la fecha es mayor del 2009. No hay ninguna ventaja de presentarlo antes. Ni la ventaja ni la ventaja. Se puede presentar en el reloj, no es mayor del 2009. ¿Qué pasa si no se presenta en mayo del 2009? Y como estoy muy duro, la pregunta de mi yo. Porque en realidad la convención lo que dice es que hay que presentarlo antes de los 10 años de que venza el plan B. La gente le pidió la convención. Esto era antes, era el 2005. Pero la reunión de estas dos partes, que tiene competencia, cambió la fecha para 10 años desde que se adoptaron las directrices, que fue en mayo del 2009. Por eso es esta fecha. Entonces, ¿qué pasa? El Estado que no lo presenta, antes de que luego presentan esto, en teoría, ¿qué es lo que pasa? Un Estado que no lo presenta en esa fecha, pierde el derecho de la plataforma continental, eso parece insostenible. Porque el derecho de la plataforma continental es eximerente, con lo cual un plazo procesal no puede ser lo correcto. De todas maneras, hay una mirada sobre qué es lo que pasaría. Lo que sí es verdad es que algunos estados que lo están estudiando ahora en la presidencia de Estados Partes, Nueva York, esto es en mayo también. Porque hay algunos estados africanos, sobre todo, que antes están presentando ante la reunión de Estados Partes que ellos tienen problemas internos, y esto es una identificación económica que no están en la presidencia de Estados Partes que no están condicionando ante la presidencia de la reforma. No sé qué va a decir la reunión de Estados Partes, pero bueno, no es que tenga ya una respuesta definitiva. La Comisión dice que ya fue en este caso. Un plazo puede ser caído en el derecho sustancial, en el derecho de Estado, yo creo que no, como profesor de Derecho Internacional, no como pobre. Pero no es que sea una respuesta definitiva, no hay quien dice que sí, no podría ser. Gracias. 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 la presentación. Entiendo que si la presentación es aceptada, en forma automática empieza a regir el derecho sobre esos recursos. ¿Cómo juega eso con aquellos que hayan recibido anteriormente una autorización de explotación de fondos movilizados internacionales? El problema es el mismo, es que el derecho es inelente al Estado. Entonces, el Estado, por ejemplo, la Argentina, o también lo ha hecho Canadá, también creo que Noruega, tiene una plataforma que indudablemente, en algunas zonas indudablemente, se extiende más allá de las 100 millas. Indudablemente, o sea, nadie lo puede discutir. El punto es hasta dónde, dónde queda justo el punto. Entonces, lo que ha hecho Argentina, yo creo que ni siquiera, porque no es Argentina, lo que queda la Secretaría de Energía primero y después en ARSA, sin que haya habido una coordinación con la Cancillería en absoluto. Pero hay algunos sectores que están visitados para explotación, que están a caballo de las 200 millas. Lo que yo dije es que ningún Estado podría de buena fe objetar eso, porque eso es indudablemente una plataforma continental, aunque todavía lo hayamos puesto el límite más allá. Lo mismo pasa en Canadá. Canadá tiene algunos sectores visitados para explotación que están a caballo de las 200 millas, donde indudablemente es plataforma continental. Y, de hecho, nadie los ha objetado. Cuando ya le quede límite de definitivo y obligatorio, están como legitimados. Pero esta zona, la plataforma continental, Argentina ya la tiene determinada, está el borde exterior de su margen continental. Lo que le falta es poner los puntos de dónde está ese borde exterior de la margen continental. ¿Por qué es importante hacerlo cuanto antes y terminarlo? Para que quede definitivo y obligatorio para toda la comunidad internacional. Porque mientras podría ser objetado, algún Estado o la autoridad internacional de formas marinas podría decir, no, yo creo que ahí no hay plataforma continental que está concediendo licencias ilegítimamente. Pero en aquellas zonas donde no hay ninguna duda, como en las zonas donde Argentina y Canadá han concedido licencias, no hay ningún problema, nadie lo ha objetado de ello. No sé si tú claras. La otra parte, pero no hay nadie que esté hoy basado en una autorización, ¿no del Estado? Ah, no, 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 no. Los Estados de Berenio, sobre su plataforma, más allá de las 200, han dado licencias. Pero sin tener todavía un disco de límite. Pero, ¿o fuera de eso o solo en carne? No, no. La autoridad internacional de fondos marinos, que fue una de las preguntas de hoy, está dando licencias de exploración sobre nódulos polimetálicos, pero en zonas claramente fondos marinos. Es decir, en la falla de Clareo Clipperton y al sur de India, en el mar de India, donde no llega seguro ninguna plataforma polimetría. Hay otra pregunta en la mitad de la tarde. Quería saber, ¿cuál es el presupuesto de la COCA este año y cuál es el costo estimado total del proyecto? El presupuesto para este año, en la ley del presupuesto, es de 15 millones de pesos. Ya se nos ha dado la cuota correspondiente al primer trimestre y en principio está... No lo puedo asegurar, porque en este momento me fijó así como estamos en pesos y en dólares, pero si no me equivoco, nuestro presupuesto total es de 23 millones de dólares. Más o menos. ¿23? ¿23 aproximadamente? Desde el principio hasta que terminemos. ¿Cómo? ¿Hasta que se prevé la terminación y la integridad del trabajo? Sí. Sí. Pido disculpas porque tendría que ser algo así, pero digo, no, es que en este momento estoy un poco confundida porque como hemos estado haciendo en pesos 100 dólares y para estos años estemos confundida. Pero si no me equivoco, ese es el presupuesto. Sí. Pido disculpas respecto de esos dibujos artísticos que hemos hecho. No. Yo espero que no. No. O sea, no llegamos, lo que sí es, nos preocupa decir, es que por ahí sí es mucho porque vamos extendiéndonos a las 350 millas. Y creemos que no vamos a extendiéndonos a 350 millas y directamente porque casi no es todo, porque llegaba así, todo igualito hasta 350 millas. En algún lugar sí y en algún lugar lo superamos a la actualidad de San Jorge. En otros lugares, bueno, pero estamos a 290, 300, 320, va siendo, digamos, una figura que va... Dependiendo de un lugar... En un solo sector excedemos, o sea, el artículo 76 tiene dos fórmulas constructivas y dos restricciones. En un solo sector bastante limitado, aplicando el criterio más conveniente, excedemos las 350 millas. Entonces actúa la isobata de 2.500 más 100. Pero es en un solo sector. En otros sectores, en parte, es las 350 y en otros es menos que las 350. Estamos entre las ambas restricciones. Y después, como ustedes saben también, en la zona de la Cita Sandwich del Sur, en la plataforma Cagatique, o sea, todas esas zonas del norte de Georgia, donde se dio la campaña, donde termina la campaña del deseado, por lo menos ya en esa zona, uno tiene que volverse a las 200 millas porque no hay plataforma más de 200 millas y toda la parte sur pasa lo mismo, son islas volcánicas. Entonces no hay posibilidad ahí de ir una función a las 200. y la parte de abajo del territorio también es muy poco lo que hay de la Fondo. Por eso en esos sectores no se va a poder ir porque no hay extensión laboral pertinente. ¿Alguna complicación prevé en la presentación del Reino Unido y la nuestra? Bueno, la verdad es que no, no hemos hablado en este año como sería el diario. Lo que suponemos, ellos han dicho ahora que no van a presentar en Tándida, cuando antes habían dicho que sí, estamos casi seguros de que van a presentar porque la zona que termina Georgia en San Miguel Sur. No lo sabemos porque estamos casi seguros, no creemos que... Pero como también saben, la Comisión tiene una discusión muy clara de que no analiza, no analiza ni siquiera zonas en conflicto, con lo cual no va a analizar nada de la presentación del Reino Unido porque todo lo que ellos presentan está en conflicto. Y también sabemos que hay una zona nuestra que el Reino Unido va a objetar, con lo cual una Comisión no la va a poder analizar. Las zonas totalmente están así. Yo lo voy a presentar y está todo hecho con la misma calidad, pero lógicamente lo he inundido con algunos. Yo creo que en esa zona no lo sé, pero con algunos.